A esa edad Estaba yo pensando en diciembre ¿Qué voy a comprar? ¿Qué me voy a poner? ¿Qué voy a entrenar? Y Dios pensando Ni voy a entrenar ni voy a hacer nada Vas a entrar al evangelio y te voy a preparar Lo amasamos Protección ahora Ningún vehículo te chocará, te romperá una pierna Reprendo ahora Todo espíritu de la tiniebla, de accidente ahora En el nombre de Jesús Reprendo todo espíritu de accidente ahora En el nombre de Jesús Y de confusión De que te confundan con alguien, en un juidero No te vas a confundir En el nombre de Jesús Espíritu de rebeldía, salte de ese cuerpo Resta como salda ahora En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Esa hombría tú tienes que usarla aquí adentro del evangelio Aquí es que Dios quiere sombría Sana, avanzanda Va a ser cosa grande contigo Pausate de verdad Gloria a Dios En el nombre de Jesús Ahora en el nombre de Jesús Todo espíritu Que persiga a los jóvenes Para que de estar imitando Quería hacer ese tatuaje Y está fumando juca y cosas raras A de tiempo Se va de tu cuerpo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Dios mío Ahora Dios Sigue tocando vida Sigue tocándolo Dios Llámalo Llámalo como músico En el nombre de Jesús Declaro protección sobre ti Hombre Declaro protección sobre ti El ángel de Jehová Campa alrededor de lo que el teme Y lo defiende No son tus habilidades Las que te han ayudado Ni tu intelecto Ni lo que sabe A ti te ha ayudado Dios Que tiene que ser agradecido Espíritu Santo Protege ese niño De cualquier accidente Protégelo De cualquier justiña rara En su crecimiento Espíritu Santo de Dios Ahora Dios mío Padre en el nombre de Jesús Gracias Señor Gracias por Él Gracias por su vida Ayúdalo a crecer En tu palabra Dios En el nombre de Jesús Yo quiero que por favor Yo creo que con lo que Dios hizo Hoy debería de alguien decir Sin yo preguntarle Yo quiero a Cristo Dios hizo algo grande Alguien levante su mano Y diga Deme su mano así Yo quiero a Cristo Alguien que me dé su mano Alguien por favor Alguien que me dé su mano Y diga Yo quiero al Señor El que se avergüence de él Aquí en la tierra Dios Dios Allí en el cielo Se avergonzará Y le va a decir Yo no lo conozco A ese grupo Yo ese grupo Ni lo conozco Entonces yo quiero Que por favor Alguien Que sienta que Dios Venga hablar de su vida Me dé su mano Alguien que quiera Aceptar al Señor Mánica Acepta al Señor Dios te está llamando Dios te está llamando Oye Dios te está llamando De verdad Dame tu mano Pruébalo Y si tú no lo quieres Después me lo entregue Y dice Mira Al predicadorcito que vino Bulloso Que brincaba mucho En la tarima Dígale que yo no quiero su Dios Pero pruébalo Dan un aplauso a Cristo Oh gloria Uhra Barón Santa Te adoraré Vamos, vamos, vamos Madre Madre Míralo Que la Cristo Que la Cristo Que el paso venga 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 Deme su mano Aleluya Barón Venga Dale un aplauso a Cristo Por él Dame Te adoraré Mamá Dame tu mano Venga Ven Princesa Ven Mira Mamá Ven Dame tu mano Mira Mira Dame tu mano Ven Mira Ven Aleluya Dame tu aplauso a Cristo Ver a Cristo Ver a Cristo Ven Dame tu mano Acompáñanos Ahí Dame tu mano Yo quiero hacer algo grande contigo Fuego, 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 fuego Oh Fuerte la pausa Dios Te adoraré Te adoraré Dios mío Padre Llegó tu turno Dios te va a poner a brillar Que tú ni te imaginas Tú ni te imaginas Lo que Dios va a hacer contigo Dios mío Dios mío Te adoraré Te adoraré Te adoraré Y la luz Él Es rabazada Dame tu mano Ven Por favor Dame tu mano Ven Dame tu mano Échemela pa' acá Esa Empúgenla La vida dice Fuerza la entrada Aleluya Fuerza la entrada Aleluya Dame tu mano Dame tu mano Diciembre Diciembre En cualquier día Gloria a Dios Dame un aplauso a Cristo Por ella Y la vasama Yo siento a Dios muy fuerte Siento que Dios va a hacer algo aquí grande En esta comunidad Ay, 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 ay Haga una ronda rápida Haga una ronda, iglesia Espíritu de Dios Guillermo, vamos a orar por esta gente Sacaría, venga, pastor Vamos a orar por esta gente Santo Mamá, Dios va a hacer algo grande Contigo Tú ni te imaginas Lo que Dios va a hacer contigo Y de lo que Dios te ha librado Hombre falso Hombre que no Que no vale la pena Que ponga tu mirada en ellos Dios te ha librado tan fuerte Porque tú eres la niña De los ojos de Dios Yo quiero que me la abracen Abracen, abracen Y de lo que Dios te ha librado tan fuerte Con la voz Aleluya Repitan conmigo Deme la mano Deme la mano Deme la mano todito Deme la mano Pon ahí A ustedes también Dame la mano Dame la mano Dame la mano Dame la mano Por favor Dame tu mano ¿Se va a convertir el Señor? Dame tu mano Ponla ahí Dame tu mano también Dios mío Ponle un aplauso a Dios Porque esto está bueno aquí Ahí Aleluya Quiere a Cristo Quiere a Cristo Pon tu mano ahí Pon tu mano también ahí Pon tu mano ahí ¿Alguien más quiere a Cristo en esta noche? ¿Alguien más quiere a Cristo en esta noche? Diga conmigo, Señor Jesús en esta hora